¿Qué es el hambre y la saciedad? El neuropéptido Y, la hormona concentradora de melanina, las orexinas, el péptido relacionado a aguti. Estos péptidos tienen la función de estimular el apetito y por ello se les llama orexigénicos. Estos péptidos entonces se secretan cuando estamos en condiciones de ayuno, idealmente, y entonces podemos sentir hambre. Existe, por ejemplo, otra hormona muy importante para estimular el apetito que viene del estómago o del tracto gastrointestinal, que es otro de los órganos importantes en la regulación del apetito. La grelina también se estimula en condiciones de ayuno y estimula también al cerebro para que nos dé hambre. Por otro lado, tenemos los factores anorexigénicos o que inhiben el apetito. Estos factores se secretan en su mayoría en el tracto gastrointestinal y algunos pocos en el hipotálamo, en el cerebro. En el tracto gastrointestinal hay varios de estos, que son, por ejemplo, el péptido YY, el péptido tipo glucagón. ¿Cuál otro? Bueno, estos dos, son dos de los más importantes. Y en el hipotálamo se secreta, por ejemplo, la hormona estimuladora de melanocitos, que inhibe el apetito. Entonces, como pueden darse cuenta, existe este equilibrio entre factores que nos van a estimular a comer y factores que nos van a decir, ya, deja de comer. Bueno, cuando se presenta sobrepeso u obesidad, ¿qué le pasa a este sistema de equilibrio entre hambre y saciedad? Bueno, hay muchos estudios científicos que nos muestran que cuando hay obesidad, este sistema de equilibrio se altera completamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos obesidad, tenemos un exceso de reservas y, sin embargo, los alimentos ricos en azúcar y en grasa estimulan el hambre y estimulan que se secreten estos factores orexigénicos o de estimulación del apetito. Lo que parecería contradictorio, ¿por qué si yo tengo obesidad, me sobran las reservas, me da más hambre? Bueno, pues eso es lo terrible de estos alimentos chatarra ricos en azúcar y en grasa, que tienen un efecto que nos lleva a consumir todavía más. Y no solo eso, también hacen que los factores anorexigénicos o que inhiben el apetito no funcionen bien, no funcionen, bloquean sus señales. Entonces, sentimos más hambre, no sentimos saciedad y, además de eso, hacen que sintamos placer por consumirlos. Y esta es la combinación que nos lleva a seguir y seguir consumiendo y ganar más y más peso. Tener más hambre, no tener saciedad y, además, sentir placer. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com. Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como arroba salud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? ¡Checa esto!